El abrigo verdadero Parecer como la sangre Que llega siempre a la herida Sin esperar que lo llamen 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 Por que te quiero de ti, Águila si no supieras, Por que te quiero de ti, Que debes perder un pleno, Que vas a armar en ti, Que debes perder un pleno, y te allas por me hagas. ¡Ah! ¡Bravo!